Bailofeloid.com ¿Cuándo será que tú te entregarás? Yo apliqué el tema que me pidas más Nos delvide elegante, nos delvide elegante Con suelo en la vera, como mueve su cuerpo bailando toda una fiera Modelo con meme, no se le pega a cualquiera Genita bien chulita y el pelo por la cadera Me pone mal, si tú en la vera Como mueve su cuerpo bailando toda una fiera Modelo con meme, no se le pega a cualquiera Genita bien chulita y el pelo por la cadera Y el pelo por elante Me le pego pa' su área Y empieza el secreto con su amiga Y mujeres que se vuelven varias No corren por la labia Botele por la muna de ti Dime tú que no darías Por sentirle su pelo caricia Desnudarles el placer que te envicia Salir del ático acompañado de delicia Yo como siempre se atiro Me la laqueo a caer Son la esquina castigo Lástigo Déjala que va a caer Yo como siempre se atiro Le tiro Me la laqueo a caer Son la esquina castigo Lástigo Déjala que va a caer Si tú la fiera Como mueve su cuerpo Baila con toda una fiera Modelo con meme, no se le pega a cualquiera Genita bien chulita y el pelo por la cadera Me pone mal Si tú la fiera Como mueve su cuerpo Baila con toda una fiera Modelo con meme, no se le pega a cualquiera Genita bien chulita y el pelo por la cadera Sufa en la vuelta pa' que con la vea Mura criptonita Aguanchate que llegó el angelí Como dice, como dice Aguanchate que llegó el angelí Y dale otra vez Aguanchate que llegó el angelí Yo canto Elegance Creed Yo canto Yo canto Locote Yo bailo Locote Me visto Locote Las nenas me ponen Locote Yo canto Locote Yo bailo Locote Me visto Locote La querida Me pone Locote Y digo Y haciendo Palmas arriba Y arriba Y haciendo Palmas arriba Y arriba Y haciendo Palmas arriba Y arriba Y el coro Te arranca Que dice Que dice Haciendo Palmas arriba Y arriba Y haciendo Palmas arriba Y arriba Y haciendo Palmas arriba Y arriba Y el coro Te arranca Que dice Que dice Ven Tumpao Ven arrebatao Ven Tumpao Ven arrebatao Ven Tumpao Ven arrebatao Pero bien, pero bien, pero bien Colectivo Elegance Crew, nos termina elegante Te está centralizando, colectivo elegance crew, los delvite elegante